¡Suscríbete! Vamos a dar inicio con la segunda mitad de este gran final de la liga femenil los miércoles en el indoor soccer world aquí en la ciudad de Garland, perdón. Igual le dejé decirle que el equipo de chicas latinas iba perdiendo dos goles a cero. Alcanza, le da la vuelta tres goles a dos y ahora que vamos a empezar, estamos cuatro goles a tres aquí en el indoor soccer world en la ciudad de Garland. El equipo de chicas latinas perdía dos cero, repito, y alcanzó, le dio la vuelta tres a dos y sobre la recta final, los últimos segundos del primer tiempo, el equipo de chicas latinas después del tres a tres se puso al frente cuatro goles a tres. Así que esperamos una segunda mitad bastante, pero bastante peleada. Arranca pues ya entonces la segunda mitad de la liga femenil, esta gran final en la ciudad de Garland, en el indoor soccer world. Ahí la tiene ya el equipo de chicas latinas, que déjeme comentarle si usted no vio la primera mitad. Chicas latinas prácticamente dominó la mayor parte del primer tiempo. Los primeros minutos salieron como frías y en menos de tres, cuatro minutos ya estaban dos cero abajo en el marcador. Y bueno, pues ahorita ya a la finalización del primer tiempo vienen ganando. Ahí viene el equipo de Texas United. Texas United avanza por el lado derecho ante la defensiva, que ha estado bastante, bastante acertada la defensa del equipo de chicas latinas. Y bueno, ahora tiene Texas United en la media cancha. La tiene Diana. Diana por ahí dejó la pelota a la deriva, atacan tres, defienden dos. Saque el disparo, va a romper en el palo. Y el rebote la sigue teniendo chicas latinas y van a jugar hasta atrás. No, prefieren la individual y se la roban. Se la roban, arranca, arranca el equipo de Texas United, Karina. Ahí la tiene la pelota, la tiene el equipo de Morado. Ahí la sigue teniendo la portera, pelea con todo. Se pelea con todo en las tablas. Hasta la propia compañera ya la andaba echando el, estaba echando el tráiler. Sí, sigue la pelota. No sean malditos. Gracias. Ahí viene la pelota, la tiene el equipo de Texas United. Está viendo atrás con Diana, la deja por ahí. Y bueno, arranca, la tiene en la media cancha, la tiene Diana. Diana, intenta mandar un pase que estrella en la defensiva del equipo de chicas latinas. Que prefiere hacer la personal y pasa entre dos. Arranca la tina, toca, mala pelota. Arranca United y después sale el empate. La portera bien parada en el rebote. Sola, sola. El marcador se empata, cuatro goles a cuatro. El gol lo acaba de hacer Diana, camiseta número 10. En un balón que chicas latinas pierden de manera inocente en el medio campo. Y el equipo de Texas United, que bueno, también tiene gran poder ofensivo. Hace el cuarto gol y se empata. Por ahí el rebote, se pelea con todo en el área del equipo de Texas. Sale ya el equipo. La tiene Carla por ahí. Pero no se lo regresaban a Carla. La tiene ya el equipo de chicas latinas. Toca la pelota. Un mal pase. Entró esta chica y se ha estado equivocando. Hay uno de sus errores. Bueno, pues ya llegó al empate. Así que tiene que estar más atenta y no equivocarse. Porque si no va a meter más en problemas a su equipo. Que lo estaba haciendo bastante bien. El disparo. La portada la tiene fácil en las manos. Allá busca a esta chica que recién ingresada. Que viste hoy toda de negro. Arranca. Ahí quiere la personal. Y la tiene el equipo de latinas. Son dos contra tres. Saca un tiro chorreado. La portera fácil. Lo alcanza y lo desvía al costado. Le va a bloquear en el rebote. La sigue haciendo latinas. Le va a bloquear a largo. Lo tiene aquí el equipo de negro. Sigue con la pelota. Diana peleando la pelota para robarla. La pelean con todo. Diana la saca como puede. El rebote le cae a Carla. Carla lo tiene. Carla quiere avanzar. Arranca. Carla va a quedar frente al portero. Se caen solitas el árbitro. Le dice que la tiró la de chicas latinas. Bueno, la pelota la tienen ahí. La tiene Carla. Carla. Saque el tiro de la portera sin problemas. Olga Alvarado es la portera de chicas latinas. Que está de rojo hoy en el rebote. Ahí está el gol del equipo de chicas latinas. El marcador ya está. Cinco goles a cuatro. La portera sale con todo ahí del equipo de Texas. Un aire. El rebote. Tiro chorreado. Otra vez en el rebote. Chicas latinas. Sale Texas. Un aire. El balón queda a la deriva. Otro disparo. Empiezan a pederarle el rancho al equipo de Texas. Se pelea con todo en la tabla. Se pelea con todo. Ahí la tiene. Ahí la tiene. En el redondel. Puñetazos y jalones. El árbitro lo ve a distancia. Como a cincuenta metros. Ahí lo tiene. El rebote. Cuidado con Carla. En el disparo de la portera. Olga la suelta. La sigue teniendo ya el equipo. El equipo de chicas latinas. Ahí viene la pelota. Cuidado. Cuidado. El árbitro. Dice que sigue la jugada. La sigue teniendo Carla. Saca el tiro. En el rebote. La tiene Carla. El árbitro algo silbo. Balón para el equipo de chicas latinas. Ahí viene. Ups. No sabemos qué quiso hacer aquí. La camiseta número 11. Elizabeth le pegó y la mandó para afuera. La tiene Olga Alvarado sin problemas ahí en el arco. Sale con un trazo largo. Y arranca chicas latinas. Van a pelear contra Diana. Esta grandota defensiva del equipo de Texas. Y Balón va para atrás. Tiene la marca de Carla. Juegan para Olga. Olga tiene la pelota. Y Olga sale con un zapatazo por ahí que Carla alcanza a desviar. Y va a llegar hasta los dominios de Diana. Diana Sosa arranca con la pelota. La estrella por ahí en Gómez. Gómez pelea la pelota con todo. Ya se acercan más. Ya se acercó Carla. Ya acercaron más ahí a los rebotes. Diana le pega como puede y la banda para afuera. Saque lateral para el equipo de Morado. La tiene ahí entonces. Ah, es a favor de Texas. Una de ver. Perdón. Y bueno, ahí la tiene ya entonces el equipo de chicas latinas. 5-4 marcador. Cuando llevamos 7 minutos de este segundo tiempo de la gran final femenil. Aquí en la ciudad de Garland. En el Indoor Soccer World. Y han desbloqueado una falta. Una falta. A ver, la pelota la tiene el equipo de Texas. Es una, si usted está disfrutando el partido aquí. ¡Uy! El disparo la tiene Olga. Se me tienen problemas de venta. ¿Cómo puede? Si usted disfruta el partido aquí en las gradas del Indoor Soccer World en la ciudad de Garland. Bueno, no se le olvide ir a refrescarse por la botana ahí a la tienda Rose Candy. Que bueno, tiene todo tipo de variedad de dulces mexicanos. Eh, refrescos. Tés. Elotes. Todo lo que se le antoje para disfrutar al máximo. La gran final aquí en la ciudad de Garland. En el Indoor Soccer World. Por ahí ya es la tercera falta que marca el señor árbitro. Es a favor de Texas. Puede ser el empate. ¡Gol! Lo tira la camiseta número ocho. ¡Carla! Y mete la pelota al fondo. Casi, casi quería meter a la portera con todo el balón. Y el marcador está a 5-5. Cuando llevamos ocho minutos hay una tarjeta azul. Hay una tarjeta azul para el equipo de chicas latinas. Se va a reanudar el juego. Y bueno, durante dos minutos pues el equipo de chicas latinas tendrá una jugadora menos. Y si Texas un aire en Karim no lo aprovecha, cuando se complete el equipo la verdad la va a pasar complicado. El disparo. ¡Ole! Le echa mucha vista. Pasa por un costado el balón. En el rebote lo disparan y se va por encima el arco. La tiene Alvarado que juega para Gómez. Y Gómez va por la pelota. Y va mano a mano Gómez. Y Gómez va por la pelota. Y la tiene Diana Sosa que le pega como puede. Pero le sale pase a su compañera. Gómez va y tapa el pase. Y sigue Gómez. Gómez con la pelota le cometen falta. Y el árbitro va a poner pareja en las cosas o no sé qué. Que lleva tres faltas. La de chica de gris. Y bueno pues ya el tarjeta azul para Texas un aire. Ahora sí estamos parejos. Y un minuto tendrá ventaja numérica el equipo de chicas latinas jugando su castigada ingrese. La tiene chicas latinas ahí con Gómez. La tiene Elizabeth. Elizabeth la juega con la tabla para Gómez. Gómez puede patear. Y tiene Elizabeth. Elizabeth le pone calma. Le pega el rebote para Gómez. No se lo esperaba. Lo tiene la camiseta cuatro. Ya son cuatro jugadoras de chicas latinas. Y un minuto. Y tienen que aprovecharlo. Esa superioridad numérica. Porque ahora Texas un aire después de la última tarjeta. Bueno pues está con un jugador menos. Falta. Llevan dos. Y por ahí la te... ¡Gol! El rebote. Esta chica Gómez va a presionar a la portera. Y la portera en su afán de mandar el balón para un costado. Gómez por la presión que realizó. Mete el balón al fondo de la cabaña. Y chicas latinas. Bueno pues ya está 6 a 5 en el marcador. Cuando faltan nueve minutos con 45 segundos. Para que este partido culmine en la gran final. 6 a 5 marcador. El equipo de Morado. El equipo de chicas latinas. Va al frente. Y el árbitro marca una falta. Y empieza nuevo conteo. Empieza nuevo conteo. Ahí la tiene Karina. No es cierto es Karina. Es Carla. Y una falta va a ser tercera falta. ¿Para quién? Ya me hice bolas yo. Apenas tiraron y ya van a volver a tirar. Texas United la tiene. Olga. Olga. El marcador se empareja. El marcador se empareja. El marcador se empareja. 6 a 6 a 6. Que no se le vengan a la noche señor árbitro. Ahí viene la pelota. La tiene Elizabeth. Elizabeth pase a profundidad. La portería de la abanica. ¿Quién está por ahí? Uy abanicó la pelota. Camiseta número 11 por ahí. Ahí viene saliendo el equipo de Blanco. El equipo de United. Que bueno ha sido un partido de ahí de vuelta. Tiro Olga. Tiro a la barda. Pueden volver a patear. El ámbito dice que hay falta. Y la gente protesta. A la gente no le gusta. Y ahí lo tiene el equipo de Blanco. El equipo de United. Y la tiene Sosa. Y la toca ahí. Para la chica de camiseta de color gris. Camiseta 98. No tenemos el dato. Pero bueno. Ahí está en la cancha. Lo tiene ya. Chicas latinas. Y van a pelear la pelota con todo ahí. Y la portería la saca como puede. Y Elizabeth la manda. Que casi rompe un foco aquí de la cancha. Ahí la tiene ya. La portería de United. Y... Siguen teniendo la pelota los de Blanco. Diana Sosa la saca como puede. La portera se bate en duelo y la tapa. Y se pelea con todo. Y Elizabeth. Y la portera. Muestra seguridad de manos. Y se queda con la pelota. Ahí está la arquera. Nuevamente con el balón saliendo por un costado. Carla pelea con todo. El balón pasa por un costado. Del disparo de chicas latinas. Cuidado. La portera hace otra intervención buenísima. Y sale Carla. Y toca para la chica 98. Que no tenemos el dato. Y Carla la pelea. Y el balón queda la deriva. Y esta dispara. Y ahora lo pasa por un costado. Y la tiene chicas latinas. Y quitan a Carla. Pero el rebote. Le cae a la chica 98. Que pelea con todo. Y va y le mete el pie. Y a de negro sale bien. ¿Dónde está Gómez? Está descansando. Lo están extrañando dentro de la cancha. Elizabeth le pega como puede. Ahora ya. Y se le atola la pelota. Y arranca el equipo de Morado. Ya está en la última zona. Puede disparar. Y la portera se queda con la pelota. Tres buenas intervenciones de esta portera. Del equipo de Texas United. Y el marcador se mantiene hasta el momento. 6 por 6. Cuando faltan 6 con 10. Olga manda un zapatazo. El balón estaba en el aire. Se trompica sola la chica de Morado. Y va al suelo. Diana Sosa corta con la cabeza. Y eso cerró los ojos. Cuidado. Por ahí la tiene la 98. La 98 con la pelota. Sale entre dos. Y sigue la 98 con la pelota. El balón en el rebote. Le cae a Sosa. Sosa se quita sin problemas. Aún ha demorado. Ahí la tiene el equipo de chicas latinas. Tocan la pelota. Camiseta número 6. Ahí tocaba. Saca el disparo Elizabeth. No tenemos el dato de la camiseta número 6 de chicas latinas. No podemos dar el nombre exacto. Pero bueno, ahí el árbitro marcó por ahí una infracción. La tiene el equipo de chicas latinas. Esta es Elizabeth. El balón en el rebote. La chica 98. De la cual tampoco tenemos el dato. Y viene la pelota. Arranca Carla. 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 Se la roban perfecto. Atacan dos. Defienden dos. Atacan dos. Defienden dos. Prefieren el disparo. Pero la portada de Texas United. En este segundo tiempo. Ha salido bastante concentrada. Se ha quedado con varios disparos a puerta. Sin mayores problemas. Y se mete Elizabeth. Toca rápidamente. Disparo. Y la portera. ¿Y quién cree que acaba de entrar? Acaba de entrar Gómez. La chica que ha metido en problemas al equipo de Texas United. Pues ya está en la cancha. Y Carla. Carla. Cuidado. Si de duelo de arqueros se habla. Olga acaba de decir. Aquí estoy. Y acaba de salvar a su equipo de la caída del arco. Y la sigue teniendo Texas United. Ahí viene la chica 98. Tocan la pelota. La tiene Carla. Atacan dos. Defienden tres. Y la pelota queda chorradona. Sale Olga. Le pega como puede a ningún lado. Pero por ahí está Elizabeth. Elizabeth iba a pegar la pelota. Ya sale. La tiene Elizabeth. Tiene un brote. Elizabeth. Elizabeth prepara el cañón. Y la portera lo ataca. Elizabeth llega a la pelota. Marón sigue a la deriva. La tiene Elizabeth. Ahí se pelea con todo. Le caen con todo. Le pegan. Hay de todo en esa zona. El balón. La portera está a gatas. Y se encuentra. Se encuentra la pelota. Cuando la portera de Texas está a las gatas. Ahí se la encontró. La chica 98. No la controla. La tiene Gómez. Y cuidado que aquí puede ser. Aquí puede ser el séptimo. El tiro de Elizabeth bastante chorreado. La tiene Gómez. Y Gómez. 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 Gómez la tiene. Ahí viene chicas latinas. Toca para otro lado. Se tira Carla al piso. No sabemos qué le está pasando. Sigue. No. Parecía falta. En ese lámito. Es falta. Y en la tercera. Es shutout. Y es para chicas latinas. Y el marcador está 6 a 6. La importancia de tener estas infracciones. Esta clase de disparos. Bueno. Pues te ayudan a irte arriba en el marcador. Hace rato Texas United lo hizo en las dos ocasiones que ha tirado un shutout. Ahora le toca a chicas latinas. La portera se amaba. El balonza ante las piernas. El marcador se mueve. Señoras y señores. En la final aquí. De la liga femenina. En el indoor soccer world. La ciudad de Garland. El marcador ya está 7 a 6. A favor del equipo de Morado. El equipo de chicas latinas que regresó después de un 2 por 0. Y ha estado peleando pues por el marcador. Después de que dio la vuelta 3 a 2. Chicas latinas lo han empatado. Pero siempre ha estado arriba. Ya la tiene Gómez. Le quedaba larga la pelota. El rebote. Gol. ¿Y quién creen que fue a presionar? Bueno. Pues fue Gómez que hasta el zapato se le salió. Pero consiguen el octavo. Consiguen el octavo las de chicas latinas. Y viene Carla. Saca el tiro. Que deja como estatua a Olga Alvarado. Ni siquiera la vio pasar. Y la pelota se va al fondo de la cabaña. Gol. Están bastante rápido. 8 por 7. Faltan 2 minutos. Señoras y señores. Y viene lo bueno. 2 minutos. Arriba del marcador. Están las de Morado. El tiempo va a ser eterno para chicas latinas. Perdón. Sí, para chicas latinas. Y esos dos minutos serán como un suspiro para el equipo de Texas. Que está abajo en el marcador. Llega Alvarado. Le pega como puede. Ha intentado una tijera medio extraña. Va al piso. Balón lateral. Toquen. La tiene la de negro. Arranca. Cuidado. Ahí la tiene Gómez. 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 Tiro. Y la portera. Señoras y señores. La final. Se está muriendo. Ahí viene la pelota. La tiene Carla. 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 Se engolosina. Se quiere comer el pastel solo. Y la pierde. Y luego Gómez se enloquece y la tira para ningún lado. Y ahí viene la chica de gris. 98. Alvarado. Carla. Alvarado. Alcanza a desviar. Se pelea con todo. Lárritu dice que hay saque de esquina para el equipo de United. ¿O qué fue? No nos señala el árbitro. Si fue falta. Mano. Empujón. Jalón. El disparo. Olga. Nuevamente desvía. Y ahí está. Carla. 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 Se engolosina y la pierde. Chica 98. Cuidado. Sale chica latina si le pega para donde sea. El tiempo se está acabando. Agoniza la final. Está agonizando. La tiene Carla. Cuidado que puede ser aquí. Alvarado pendiente. La cortan como sea. La tiene latinas. Toca mal. Se está acabando. La gente ya quiere que esto termine. Puede ser en esta acción de juego. Toca para 98. Alvarado está pendiente. Se pelea con todo. Se pelea. Mal pase. Se está acabando. Sacan un tirito sin nada. Alvarado con experiencia. Y se acaba la gran final femenil. En el indoor soccer world aquí de la ciudad de Garland. El equipo de chicas latinas. Y se acaba la gran final. Aplausos. El equipo de chicas latinas.